¡Hola! Hoy voy a enseñarles cómo hacer una carrera de globos como esta. ¡Observen! ¡Woohoo! ¡Comencemos! Es la hora de la intro. ¡Bienvenido a Ryan's World! ¡Hola chicos! Hoy vamos a hacer un tutorial para una carrera de globos. ¿Qué? ¿Una carrera con un globo? ¿Cómo? Al no atar el globo, sujétenlo. Luego lo sueltan de esta manera. ¡Así! ¿Vieron eso? Todo lo que necesitan es una cuerda. Pegan un extremo en la pared y meten el otro extremo en una pajita así. ¿Listo? Bien. ¿Puedes jalarlo, Ryan? Sí. Gracias. Ahora lo llevan hasta la otra pared. Un poco más, un poco más. Coloquen cinta adhesiva para pegarlo. No te muevas bien. No lo sueltes. Lo colocan así. Muy bien. Ya tenemos los dos extremos. Ahora mi papá va a inflar el globo. Aquí voy. ¿Y lo sujetamos con esto? Ahora mi papá pegará la pajita al globo. Listo. Ahora llevemos el globo a un extremo. Al soltar la pinza, el globo saldrá. Vaya, llegó al otro extremo. Ahora tenemos dos. Muy bien. A correr. Tres, dos, uno, ya. ¿Qué? Perdí. ¡Sí! ¡Gané, papá! ¡El globo de mi papá salió de primero! Muy bien, chicos. Segunda ronda. Tres, dos, uno, ya. ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané, Ryan! ¡Bien que mi globo llegó primero que el tuyo! Estuve cerca. ¿En serio no gané? De acuerdo. Está bien. En la segunda ronda ganó Ryan. Bien, chicos. ¡Es la ronda final! ¿Listo? ¡Sí! Tres, dos, uno, ya. ¡No! ¡Mi balón chocó con el tuyo! ¡Bien hecho, papá! ¡Gané! ¡Vamos a bailar! ¿Lo hago bien? ¿Qué haces? Ok, chicos. Gracias por ver mi video. Recuerden ser felices y disfrutar. ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, ja, ja!